Buenas tardes, 11 de febrero del 2016, lunes 5 de la tarde empezamos la grabación de la segunda sesión online de este máster de profesorado en la especialidad de ciencias sociales, humanidades, filosofía, música, sociología, antropología, todo lo que se ha catalogado como SOCUM o SOCHUM, sociales y humanidades, en aproximación al currículo y didáctica, aproximación didáctica a este espacio tan rico e interesante como son las humanidades. Bueno pues hoy contamos con 10 compañeros, faltan 40, imagino que estarán ocupados, lo podéis ver más tarde. Buenas tardes a Natalia, a Daniel, a Lluís, a Virginia, a Laura, María, a Laura. Espero que todo el mundo pueda ir restableciendo el sonido de forma adecuada, tal vez sea debido a distintas velocidades de la fibra óptica, cuestiones técnicas, técnicas. Sabéis que todo el mundo dispone de mi correo para cualquier duda, trato de solventar los problemas lo más rápido posible, jaserrano arroba gomh.es, si no recuerdo mal, ese es el correo para gomh.umh, creo que es, umh.es, bueno, para solventar cualquier tipo de dudas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tal la semana? Hoy muchos habrán tenido descanso, estamos saliendo de este chapuzón que es la semana blanca, este paréntesis en el calendario escolar, otros quizá han asistido esta mañana al practicum. Si alguien me quiere comentar o quiere hacer común qué tal las prácticas. Ah, o Lluís, voy a estar de prácticas. Muy bien, Lluís, ¿eres de de música o de historia? ¿Estamos en observación o ya te han hecho aceptar? ¿Y Pastor? Voy a hacer una pequeña duda. Pregunta a Pastor. Muy bien, Lluís. La idea es que tengamos un periodo de un par de semanas de observación de las estrategias que tenía mala ola, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Toma ya, tenemos a un alumno, a un compañero que está en Estados Unidos. Cuando dices de las Carolinas, no es Andalucía, no es Jaén, es USA. Y si no es mucho preguntar, ¿qué estás haciendo por allí? Amplíanos horizontes. Ah, ya, ya sois conocidos. Muy bien, te tratan bien por allí, por Carolina del Norte. Y Carolina del Norte es bastante grande. Podrías especificar qué ciudad. Toma ya, Charlotte. Gastón y acerca de Charlotte. Pues fantástico, Pastor. Cualquier duda que podamos echarte una mano, fantástico. Y sobre todo, no sé, aprovechar y preguntarle un montón de dudas a Pastor, ¿no? De cómo le están tratando, si nos recomienda esta experiencia, imagino que sí. Creo que vas a tener un horizonte fantástico para comparar sistemas educativos y contextos sociales y también estrategias didácticas que va a ser muy, muy interesante. Bien, si os parece antes de ir con el tema, titulado Cada escuela una gran escuela, o también lo encontraréis como si la escuela que tenemos es la que necesitamos con esa pregunta retórica, pues vamos a darle un vistazo a cómo tenemos los materiales, las tareas propuestas. Luego, para descansar un poquito la voz, si os parece, pues vamos a ver un par de vídeos que quizá los habréis visto ya. No sé, el de Ken Robinson sobre la escuela mata la recreatividad, lo habéis visto ya. Nuestro amigo de Liverpool. Bueno, eso será que no. Como es el... ¿Vale? Pues bueno, vamos a darle un contenido lo más práctico posible y bueno, imagino que los vídeos no los podéis escuchar en sonido igual que lo voy a escuchar yo, aunque os comparta la pantalla. Abrís una pestaña, vamos a YouTube, vamos al vídeo y escuchamos durante unos minutos la sesión correspondiente. ¿Vale? Pero como os he dicho antes, vamos a compartir pantalla para ver la cuestión de los materiales, lo que vosotros podéis ver y de esa manera el resto de compañeros que observen el vídeo un poquito más tarde, pues lo tendrán más fácil y se perderán menos. ¿Vale? Venga, pues vamos allá, vamos a compartir la pantalla de mi PC. Entonces se supone que vosotros tenéis que estar viendo todo esto. Bien, habíamos empezado con... o tenía aquí preparada una página para los compañeros de música. Una página que tal vez conozcáis, porque es bastante famosa o bastante popular y de todos modos, pues es una muy buena referencia como blog para música. ¿Vale? Es la de la profesora María Jesús y bueno, pues clase de música 2.0. Hay numerosos recursos, análisis de partitura, más referencias y alianzas para vuestras experiencias didácticas. Esto es muy importante tener qué referentes justifican vuestros proyectos para darse salto de la ocurrencia al proyecto. ¿Vale? Y sobre todo cuando estamos elaborando actividades y actitudes alternativas o distintas a la práctica tradicional, necesitamos estos aliados. Y estos aliados pueden ser físicos, pueden estar dentro del mismo centro o pueden ser digitales y virtuales, como Pastor que está en Carolina del Norte. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? Este blog muy muy interesante. También os recomiendo seguir por Twitter, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a cerrar porque si no se nos desmadra el tema. Pero otra vez vuelvo a insistir en el aspecto del hashtag que tenemos ya montado en la asignatura. Hashtag y en mayúscula didáctica sochum, ¿vale? Es nuestra etiqueta donde vamos a poner tipos de noticias, experiencias o reflexiones sobre la asignatura o inquietudes que tengamos sobre la práctica docente. Y bueno, pues está claro que gana el que más tuitea y más referencias pone ahí en el hashtag. ¿Qué es lo que gana? Se está preguntando Laura. Pues no sé, imagino que el aprender, el hacerlo mejor, el aprobar, el sacar muy buena nota. Bueno, es broma. Es interesante que vayamos dominando y aproximándonos a Twitter y utilizar Twitter en el aula dentro de esa pedagogía del conectivismo. Vamos al tema de los materiales, que era lo que habíamos comentado anteriormente. Si nosotros accedemos aquí a la web del máster, estaríamos... Vamos a ir a la página... Bueno, nos hemos pasado... Venga, masterprof, para ir desde el principio. Estamos aquí. Entonces nos vamos a ir a curso, especialidades... Y ya estamos en el segundo semestre. Por lo tanto, nosotros estamos aquí. Sochum, que pensaba que se pronunciaba así, pero... Sochum. Y nos vamos a materiales. Pinchamos aquí en materiales. Hemos clicado y compartimos la de todos los compañeros, el resto de especialidades. Nosotros estamos aquí. Sochum, ¿vale? A la izquierda disponemos de esas lecturas obligatorias que son sencillitas, 15 páginas como mucho cada una. Por cierto, creo que falta una. Una entrevista a Richard Herber sobre los deberes no sirven de nada, que también es muy interesante. Y son lecturas que nos van a servir para enriquecer nuestra perspectiva, nos van a servir para realizar las tareas, nos van a servir para estudiar de cara a la prueba tipo test del día 30 de abril. ¿Puede ser? Bueno, puede ser no. Como son lecturas obligatorias, seguro que alguna pregunta tipo test tienen como referencia estos PDF. Muy interesante este que tenemos aquí del BOE, la orden del 21 de enero del 2015, en el que nos marcan las relaciones entre las competencias clave de aprendizaje y las estrategias didácticas, ¿vale? Para esa reflexión y esa ruptura del registro tradicional o una mirada tradicional del aula a cómo debemos, tenemos la imperiosa necesidad de poner en marcha las competencias clave de aprendizaje y lo más importante permanentes. Un aprendizaje permanente, fuera del aula, no como una obsesión, sino como una sensibilidad. Que el alumnado, en cursos posteriores, en momentos posteriores a esas 115 horas que disponemos dentro del aula, pues mantengan la curiosidad y la sensibilidad por el aprendizaje o, como mínimo, esas habilidades y destrezas por el aprendizaje. Bueno, esto era en referencia a las lecturas obligatorias. Estábamos aquí en Xochum. Volveremos sobre ellas, son muy interesantes. Si no, no están aquí. Cristina Moral. Recomendamos también su manual sobre la práctica, teoría y práctica de la enseñanza, titulado Didáctica, de la editorial Pirámide. Luego aquí tenemos una reflexión del profesor Ramón Flecha, que sigue la pedagogía crítica de Giroux, en la que se acuña al docente como intelectual, docente como investigador, toda una vertiente de hipótesis de experimentación. El currículo como experiencia. Ya comentábamos en la clase anterior que el currículo no debe ser algo estático, no debe ser algo cerrado, sino todo un pretexto para organizar, decidir e innovar dentro del aula, dentro y con impacto fuera del aula. A continuación, un primer capítulo de La vida en las aulas de Philip Jackson, una obra clásica del año 68, en el que nos habla de esa triangulación que observamos tanto del aula como en la sociedad, el concepto de masa, el ojo y poder que observamos dentro del aula, así como las cuestiones del currículo oculto y real, que también se llevan a cabo en cualquier clase. Y por último, lo que hemos comentado anteriormente, las relaciones entre las competencias clave de aprendizaje y las distintas metodologías. Entonces, estamos aquí, tenemos también lecturas voluntarias, que nos van a servir para ir enriqueciendo la mirada, esa mirada ilustrada y esa mirada inocente que tenemos ahora ante el aula, pues ir dándole un poquito más de profundidad. Muy interesantes estas actuaciones de éxito de las escuelas europeas, aunque veáis una fotografía de gente pequeña, las experiencias son tanto de primaria como de secundaria, y cada vez más, pues confío en llevar experiencias de primaria a secundaria. Debemos tener cierta preocupación de por qué en primaria sirve y en secundaria no. Hay una mirada eletista y una trinchera ideológica que debemos desmontar si queremos poner en marcha esas competencias clave de aprendizaje.